Bueno amigos, bienvenidos todos a un nuevo video que antes de empezar con el video normal quería hacer algo bien rápido ya había grabado esto antes pero se me quedó muy largo así que lo voy a hacer bien rapidito ahora para aclarar algunas cosas que, bueno, como ven en la pantalla este chabón, un pibe bastante conocido yo diría que ya hasta famoso de habla inglesa que, bueno, está en stream ahora mismo pero después del partido decidí jugar una partida en solitario jugué una sola, literal, jugué una sola la gané, fue mi primera partida del día y quiero mostrar esto rápido, que no se haga largo porque recién grabé uno y quedó como de 8 minutos así que decidí hacerlo más rápido lo que pasó fue que yo jugué una partida común me crucé con este chabón pero yo no sabía, no sé quién es recién ahora entro a su canal y me crucé con él, lo maté todo tranqui y no sabía que era un streamer ni nada entonces cuando entro a Twitter veo que este chabón me dice bravo codgaming gg y lo etiqueta a él y me aparece acá que yo lo maté y que acá está en stream él, ¿no? él está en stream ahora mismo acá está el stream y como ven, bueno, no tengo ningún video de él visto o sea, no lo conocía al chabón literal pero parece que es muy conocido así que les voy a mostrar bien rápido el pvp que hicimos porque el chabón empezó a decir que apesto que no sé qué porque no le pude pegar ningún tiro lo entiendo es un enojo del momento porque, bueno agarrar la altura siempre pegar escopetazos, todo y que te termine matando tirándote la construcción es medio raggiante, ¿no? pero bueno gg para él yo no tengo nada en contra del chabón lo único que les voy a mostrar cómo fue el pvp bien rápido así no se hace largo, ¿ok? bueno, acá lo que pasó acá fue que ese soy yo ese de aquel lado él empieza a tirar misiles bueno, empieza ahí empieza a jugar tipo boludeando red knight empieza a tirar misiles que gaste mis misiles, dice empiezo a gastar misiles y bueno, lo voy a adelantar para que no se haga largo, ¿eh? pero bueno, el chabón esto no esto vamos a mostrarlo mejor ahí está él construye ahí tengo la altura yo le tiro un misilazo tranqui ahora él empieza a agarrar la altura quiero decir una cosa bien rápido yo no tenía muchos materiales ahora van a ver en un rato que me gasto toda la madera y empiezo a construir a metal que encima tenía creo que 300 no tenía mucho así que no podía jugar una buena batalla una buena batalla de construcciones pero bueno ahí él me tiró la construcción como ven y ahora lo voy a adelantar porque yo me quedo abajo estaba a 40 de vida con pocos materiales mi primera partida del día y... y creo... y eso, ya está pero... pero eso no entiendo por qué después me empezó como a decir que apesto y eso igual quiero decir una cosa, ¿eh? respeto para el chabón no tengo nada en contra de él es la primera vez que lo veo la verdad gracias al que me dijo por Twitter pero bueno ahí construye tranqui yo tenía el misil ya que tenía mucha desventaja porque no tenía construcción no tenía nada tenía poca vida eh... todo eso empecé a usar el lanzacohete a carita acá agarro acá empezamos a construir como ven ya estoy construyendo metal como ven ya estoy construyendo metal él sigue a madera le quedan 500 de madera 800 de bloque y encima más metal como ven ahí pongo una trampa yo estoy full metal porque ya no me queda madera no me quedan materiales ahí de vuelta ahí le pude agarrar un poco de altura pero ahí decidí bajar porque... porque como es porque tenía ya me estaba quedando sin material y estar arriba con poco material después para bajar te podés hasta matar así que decidí hacer esto yo ahora bueno lo voy a adelantar para que no se haga largo pero... porque... bueno acá ahí lo encuentro le tiro un misilazo por suerte pasa el misil le saco vida 40 de vida le pude siempre poner eh... la... los techos arriba de los... cuando me tiraba los misiles eso es bueno bueno acá el chabón se cae se empieza a poner minis le tiro eso se cae para acá 20 de vida ahora ya empezó a tryhardear le tiro de vuelta y muerto y ahí aparece que lo maté yo eh... y ahora lo... lo importante le quiero mostrar lo importante porque acá dice ok ok ahí lo que dijo eh... es el mejor jugador apestando por así decirlo saquen eh... pero bueno empezó a decir que soy el mejor jugador pero con lanzamisiles y que siempre me agarró la altura lo pueden ver en su directo si quieren es el último directo que tiene en su canal así que eso no lo quiero alargar más lo quería poner en la intro eh... para que... sacarle las dudas a los pocos que estaban en ese stream y me dieron que lo maté así que eso GG respeto para el chabón y eh... como ven en Twitter no sé si lo mostré el chabón juega para Face ok es jugador profesional de Face tiene creo que 2000 wins y... y bueno no creo que le haya ganado un PvP bien a construcción y eso pero igual le pude matar y teniendo todas esas desventajas que les dije pero igual el chabón muy buen jugador GG yo no voy a decir nada porque no tengo nada que decir así que eso GG señores me dice que me adora tu amor me sana el cora esto es loco y esto es loca yo no voy a decir nada y esto es loco 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 y esto es loco